Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Funge como Secretario General de Acuerdos por Ministerio de Ley. El Secretario Relator, Manuel de Jesús Rizo Macías, a quien lo solicito, por favor, proceda a verificar la existencia de córum legal. Con gusto, magistrado presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. En vista de lo anterior, contar con la asistencia remota de la magistrada y magistrados necesarios para sesionar válidamente, por ende, verificada la existencia de córum legal e instalada la presente sesión pública de resolución, en la cual todos los acuerdos que se tomen tendrán plena validez legal. Secretario, por favor, sirva a dar cuenta con el orden del día propuesto para esta sesión. Sí, magistrado. Gracias, señor presidente. Gracias. Magistrada por Ministerio de Ley, Liliana Alferes Castro. A favor. Magistrado por Ministerio de Ley, Ramón Eduardo Bernal Quesada. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor. Magistrado presidente, registro tres votos a favor. Gracias, secretario. La atención a la votación emitida, registra el acta de sesión, que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Sí, magistrado presidente, así lo registro. Gracias, secretario. Visto lo anterior, y en razón de que el juicio ciudadano colme el registro JEC ciento setenta y cuatro, diagonal dos mil veintidós, se encuentra la ponencia a cargo de la magistrada por Ministerio de Ley, Liliana Alferes Castro. Les he dado la voz, magistrada, a efecto de que dé la cuenta respectiva del citado asunto. Gracias, magistrado presidente. Solicito la colaboración de la secretaria relatora Gloria Martínez Alonso para que rinda la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano ciento setenta y cuatro del año dos mil veintidós, promovido por un regidor del ayuntamiento de Tequila, Jalisco, en contra de actos realizados por el presidente municipal y el secretario general del citado ayuntamiento. En el proyecto se propone tener por fundado el agravio hecho valer por el actor, toda vez que analizados que fueron los medios de prueba integrados a los autos en relación con los hechos y el acto impugnado, se advierte que efectivamente se violentó en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo octavo constitucional consistente en el derecho de petición. Lo anterior es así, ya que se advierte que el acto impugnado violenta el principio de legalidad que todo acto de autoridad debe cumplir al emitir sus decisiones, pues la parte responsable aplicó una indebida fundamentación al responder la solicitud realizada por el actor, vulnerando con ello su derecho político electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo, al impedirle el acceso a distancia a la sesión del ayuntamiento de Tequila, Jalisco, del quince de diciembre de dos mil veintidós, e indebidamente registrar la inasistencia del regidor actor en la lista respectiva de la citada sesión. En ese sentido, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se propone restituir al actor en su derecho vulnerado, teniéndosele presente en la sesión de mérito y vinculada al ayuntamiento de Tequila, Jalisco, por conducto de su presidente municipal y su secretario general, a efecto de que se cumpla lo ordenado en la resolución. Hasta aquí la cuenta. Gracias, abogada, por su intervención. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de de cuenta. No hay intervenciones, por favor, secretario, toma la votación. Con gusto, magistrado. Magistrada por Ministerio de Ley Liliana Alférez Castro. A favor del proyecto. Magistrado por Ministerio de Ley Ramón Eduardo Velásquezada. A favor. Magistrado presidente, Tomás Vargas Suárez. Acompañando el proyecto de la magistrada. Magistrado, registro tres votos a favor. Gracias, secretario. Vista la votación emitida, registra en la acta de sesión que el proyecto de resolución del expediente identificado con número de registro JDC-174 de agarrón dos mil veintidós fue aprobado por unanimidad de votos. Sí, magistrado. Así lo registro. Gracias, secretario. Finalmente, en razón de que el juicio ciudadano con número de registro JDC-002 diagonal dos mil veintidós se encuentra tonada la ponencia en mi cargo. Felicito la colaboración de la secretaria relatoria Claudia Guadalupe Abrao Saldate a efecto de que dé la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado, doy cuenta del proyecto para resolver el expediente del juicio ciudadano dos de dos mil veintitrés formado con motivo de la demanda presentada por un ciudadano a fin de impugnar del secretario general del ayuntamiento de Tequila, Jalisco, dos oficios mediante los cuales se le comunicó la imposibilidad para llamarlo a ocupar el cargo como regidor de representación proporcional del Partido Revolucionario Institucional en respuesta al escrito en el que se le solicitó se le devolviera dicha regiduría de la cual fue sustituido por un ajuste de paridad. En el proyecto se determina que resulta inoperante el motivo de agravio dos, toda vez que el actor parte de la premisa errónea de que al haber participado como candidato del referido partido a la presidencia municipal en el pasado proceso electoral, ello le otorga la titularidad de la regiduría de representación proporcional asignada a dicho partido. Sin embargo, lo anterior no es así, ya que el derecho para participar en dicha asignación es del citado partido y la regiduría que obtuvo actualmente está siendo ejercida por una mujer de la planilla del mismo partido. En esas condiciones, las circunstancias de la actual integración del ayuntamiento no le genera el promovente afectación alguna a su derecho político electoral a ser votado, habida cuenta que el partido en cita se encuentra debidamente representado ante el cabildo. Por otra parte, se califica infundado el motivo de agravio uno, ya que se considera que no le existe la razón al actor en cuanto a que la autoridad responsable es omisa en dar respuesta congruente a lo solicitado a lo solicitado, toda vez que en el expediente obran los oficios a través de los cuales se dio contestación a sus peticiones. En consecuencia, en el proyecto se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación los oficios impugnados. Es la cuenta, magistrado. Le agradezco su intervención en la presente sesión. Abogada, magistrada, magistrado, ¿está con su consideración mi proyecto de resolución? No hay comentario alguno respecto a él. Por favor, secretario, teme la votación. Con gusto, magistrado. Magistrada, por Ministerio de Ley Liliana Alferes Castro. A favor del proyecto. Magistrado, por Ministerio de Ley Ramón Eduardo Bernal Quesada. Con el proyecto. Magistrado, presidente Tomás Vargas Suárez. Ratificando mi proyecto en todos sus términos. Magistrado, registro tres votos a favor. Gracias, secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de acción que el juicio ciudadano con modo de registro JTC-002-2023 fue aprobado por unanimidad de votos. Sí, magistrado. Así lo registro. Gracias, secretario. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria respectiva y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se elevan a la categoría de sentencia, ordenando glosar los mismos a su expediente respectivo, previo a firma de la magistrada y los magistrados que intervenimos en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de la presente sesión por videoconferencia. Tomo nota, magistrado. Gracias, secretario. Agotado el orden del día que fue aprobado con fundamento en el artículo 24, fracción décima del reglamento interno de este tribunal, siendo las 12 horas con 26 minutos del día 31 de marzo del 2023, se ha proporcionado la presente sesión pública por videoconferencia a la que fuimos oportunamente convocados. A todos les agradezco su participación. Que tengan muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.